Ya estamos aquí en Ensenada. Bueno, desde hace un buen rato nada más que apenas les voy grabando. Como pueden ver, ahí ya tienen unos botes ahí ya ordenados. Esos son los que vamos a estar cargando. Les vamos a ir grabando desde aquí. Creo que tenemos que ir a Hermosillo, luego a Ciudad Juárez y luego Chihuahua me parece. Aún no sé bien, pero bueno, igual les vamos filmando en el camino. Así que ya saben, bienvenidos a un nuevo video de Viajando con un Trailero. Si ustedes no se han suscrito, suscríbanse ahora. Listo, ya se suscribieron. También activen la campanita de notificaciones. Listo. Y ya, ahora denle like. Gracias, amigos. Y bueno, pues aquí comienza un nuevo episodio de Viajando con un Trailero. Pues miren, estos dejaron los botes, solamente lo de hasta el fondo está acomodado. Bueno, estos, aquí no sé qué flor viene, creo viene rosa, pero, pues miren. Pues, según ahora dijeron que los de Mexicali acomodaban, no sabemos qué onda. Ahorita Samu fue a poner las gatas allá al fondo para que no haya problema, para que no se caigan las demás, para que no se caigan los demás botes. Los que ya están acomodados. Y pues bueno. A ver, ¿qué pasa? Ahora va a haber tiradero de botes en todo el camino. En cada bache se van a ir cayendo. A ver, ¿qué dicen? Pues a nosotros no nos pueden decir nada, pero ya saben, ya saben que siempre hay bronca, ¿no? Porque, pues en realidad, nuestro, bueno, el trabajo de Sam, pues no es acomodar, es llevar y traer, pero, bueno. Ahí les vamos a ir informando. Buenas noches. Son 7.49, casi las 8. Creo que vamos ahorita para Mexicali aún no lo sé. Lo bueno es que igual Samu ya durmió cuando llegamos, comió y luego se durmió. Y pues ahorita estaba acostado y pues ya nos levantaron, bueno, lo levantaron para que, para avisarle que ya se iban. Que ya habían acomodado algo. Que ya habían acomodado algo, pero resulta que encontramos así. No se ve muy acomodauque, digamos. Solo los de hasta allá atrás. Pues ya vamos saliendo justo de Ensenada. Ahorita vamos para Mexicali. Vamos para Mexicali. Vamos para Mexicali. Son las 10.21. Pues digamos que nos habían terminado de aventar las botes. Y este, tuvimos un contratiempo. Se nos cerró el camión. Entonces, en lo que conseguimos un cerrajero, pues ya este, se nos hizo tardecillo. Pero bueno, ya vamos aquí este. Ya vamos aquí saliendo. Vamos a irnos por la ruta del vino, ya saben. Seguimos insistiendo. ¿Quién dejó prendidos los ventiladores? Hasta los de hasta allá abajo, Ana. Hasta allá abajo, mira. También están girando los de allá abajo, Ana. ¿Sí? Sí, están girando los de allá abajo. Desde la majestuosa rumorosa. Sí, están andando. Ah, sí, también. Mira. Sí los alcanza a captar la leve, pero sí están andando allá, ¿viste? Ah, sí. Pues sí, hasta yo los veo, güey. La de Santiago Muñez. El pinche ha quedado. ¿Por qué ha quedado? Me va a invitar unos burros porque me abandonó el culero. Aquí seguimos, miren, con el buen convoy. Muy buena mañana para todos. Desde la majestuosa rumorosa. Ahí se va jalando mi compadre elegante. Ahí se va jalando mi compadre elegante. Ya estamos aquí almorzando en la rumorosa. Bueno, aquí antes se ve la rumorosa en los burros. Ahora ya me llamo para acá en el segundo día. Ahora sí. Pues ya venimos aquí en la carretera. de San Luis Río Colorado. Bueno, venimos aquí pasando San Luis Río Colorado. Antes de llegar al retenecer con dirección a Sonoyica. Pues así es, amigos. Muy buenos días. No, muy buenas noches. Ah, ya no sé ni qué dijo. Es que nos quedamos dormidos toda la tarde. Ya cuando nos despertamos ya estaba oscuro. Así es, nos quedamos dormidos. Sí. Nosotros vamos a pasar a echar café aquí a, 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 aquí al Nayadín. Vamos a echar un cafecito. Sí. Y hoy mediante apoyarnos el movimiento. Sí. Sí. Saludos hasta la banda. Ya bien descansados, ahora sí. Sí. Mañana tenemos que cargar el almocillo temprano. Y posteriormente echarle ganas para Ciudad Fares. Sí. Eh, también la otra vesta es convoy. No, menos ahora agarre a, a, a otro convoy. Ja, ja, ja. Agarre a, a un camarada ya, este ya ya, ya que topa ya de tiempo, ya de hace años. El famosísimo profesor. Saludos pa'l profe. Este, aquí vamos a echar la, vamos a hacer la modulación del Aguita Cachonda y que olasquien, ¿verdad? Vamos a hacer la modulación del agüita de calcetín Muy buena nochecita mi gente A ver qué onda Miren la luna, no se ve ahí muy perro pero Pero yo se las quedaba botandito Aquí van a echar café Y pues bueno, ahí les seguimos informando Buenos días, ya estamos aquí en Hermosillo De hecho ya vamos saliendo Ya vamos saliendo Y pues ahora toca irnos para Ciudad Juárez Sí, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a Ciudad Juárez Y pues aquí ya nos terminaron de subir los botes Que tocaban subir aquí Bueno, ya sería Ciudad Juárez Y pasamos a Chihuahua Bueno, Chihuahua capital Sí, ¿verdad? Y de ahí ya A Villaguerrero Sí Mañana subimos a encontrar en Ciudad Juárez Supuestamente nos esperan temprano ahí en Ciudad Juárez Y posteriormente hay que ir a Villaguerrero Hay que ir al Chihuahua A ver si no nos salen con unas cosas No hemos planeado llegar el bus Vamos a ver qué pasa Pues sí, a ver cómo nos va Y les vamos a ir informando, amigos ¡Suscríbete al Chihuahua! Saludos, amigos El día de hoy nos tocó la Filomena aquí en rojo En rojo, mis señores Aquí venimos formados Porque al militar se le hace raro que uno traiga botes ¿Eh? ¿Cómo ven, mi gente? Pinche desmadrito que hay La mayoría nos están mandando a rojo Y bueno Bueno, bueno, bueno Así las cosas de este lado De el retén de Benjamín Gil El famosísimo Kero Aquí sigo esperando a Samu Estamos aquí en el retén de Kerovabi Aún no sale Bueno Ya llevamos un buen día rato aquí Bueno, yo esperando Pero sí Pero sí ya tenemos un buen día rato Y A ver hasta qué hora A ver hasta qué hora sale La neta, ya tengo hambre Ya tengo hambre Pues a ver Sam igual les está grabando un poco Ahí en el retén Bueno, les está grabando un poco ahí Ahora sí estoy como el Niñito de La película de Oh Tengo hambre Y también mucho frío Creo que llevamos como dos horas Aquí O no sé cuánto tiempo Pero ya Hace un buen de frío Cuando me bajé Aún estaba caliente Bueno, aún hacía un poquito de calor Y ahorita ya hace un buen de frío Buenas Tardes Buenas tardes Pues apenas vamos saliendo Son Las 5.38 Creo que entramos a las 4 ¿No? No Digo a las A las 3 3.20 Por ahí entramos Al retén Y apenas vamos saliendo La neta Yo ya moría de hambre Y de frío Pero pues Bueno Lo bueno que ya salimos Y pues ya Aquí venimos saliendo ya Digo aquí venimos ya en camino Ya Sam ya lo dejó su convoy Y bueno pues ya ¿Qué se le hace? Vamos a continuar el viaje Buenas noches amigos Aquí venimos Aquí venimos Aquí venimos CDMX Y bueno nosotros Tenemos que ir a recolectar En Ciudad Juárez Y en Chihuahua Y ya lo dejó su Y ya lo dejó su No, no, no. Aquí pues están cediendo el paso, no sé qué rollo, pero lo más seguro pues es que estemos cediendo el paso, pero llevamos preferencia. Pues sí. Ya se va a mover aquí la fila. Se quedó tirado abajo. Híjole, creo que sí, ¿no? Sí, porque ahí se ve el señor, bueno, como que es el que está ahí moviéndole algo. No moviéndole, sino que ahí está, este. ¿Cómo se dice? Es una madrina ahí tirada. Pero lo menos que se queda en la recta y no en la curva, ¿verdad? Pues sí, donde sí se ve, ¿no? Donde él se ve, pues. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Mi gorro de Volvo que ahora no uso porque está nublado. Gracias. 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 Pues amigos como ven ya estamos aquí en Ciudad Juárez. Chihuahua. Ya estamos aquí buscando el lugar donde nos metemos a cargar, a cargar, donde nos van a meter a cargar los botes. Este, yo ahorita casi no me acuerdo, pero que mi guía estrella sí, sí sabe. Esperemos que dicen que lo bien aprendido nunca se olvida. Esperemos que sí sea cierto, ¿verdad? Ahí están, aquí venimos. Nada más que hay un buen de anuncios del Wendy's. La neta ya se me atomó la hamburguesa del Wendy's. Hace tiempo que venimos, no había metrobús. Lo estaban construyendo la última vez que venimos, estaba así como en construcción, ¿no? Ajá. Ya se actualizaban estos chavos. Saludos a nuestros amigos de Ciudad Juárez. Un gusto estarlos aquí visitando. A ver quién es de Ciudad Juárez, dejen aquí abajo en los comentarios. Más bien díganos desde dónde nos están saludando este día. Este día que publicamos el video porque pues ahorita es exactamente hoy. Es 13 de noviembre. Pero bueno, sea cual sea el día en que ustedes estén viendo este video, díganos desde dónde nos ven. Ahí escríbanos a quién les vamos a mandar saludos. Aquí abajo en los comentarios de gente. No sé si soy yo que tengo hambre o hay un buen de anuncios de comida. ¿Tienes hambre, amor? Sí, tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Y también tengo mucho frío, dijo el de... El de O. Y me duele el codo. Es que así dice... Creo que sí, así dice. Pedimos otra vez por una aplicación de comer. Aquí está la salsina. Y bueno, esto es para Samu. Ya saben, yo me pedí una hamburguesa. Como siempre. Toma, amor. Pues ya. Va a ser la comisión. La hora de la comida. Almuerzo, desayuno y comida. Pues ya. Ya vamos saliendo de aquí, de donde venimos a cargar los botes. Pues ya vamos ahora para dónde? Para Chihuahua. Vamos para Chihuahua, señores. Para Chihuahua. Y pues... Este... A ver, ahí les vamos grabando. No sé qué iba a decir. Vanillo toda la vida. No sé qué iba a decir. Estamos aquí echando dijeros. Pasamos aquí a los burritos. Por aquí, por el K20. No comí. No me llegó rápido mi... Mi pedido que hicimos en la aplicación. Y pues ya lo tuve que cancelar. Entonces lo cancelé. Y ya ahorita pedí. Ya ahorita me bajé por unos burritos. Me compré unos de alzada. De asegurado rojo. Está más o menos. Está bueno, está bueno. Pues ya vamos saliendo. Ya terminamos de hacer la recolección de botes aquí. Como les decía. Pues ahora vamos para Chihuahua. Ahorita ya cargamos igual diésel y todo. Y pues también les digo. Creo que en este video les he dicho más. Que hemos hecho pedidos por la aplicación. Por las aplicaciones de comida. Porque luego nos comentan que les grabemos los lugares a donde pasamos a comer. Pero pues por ejemplo ahorita sí. Ya les grabé. Bueno. Me compré los burritos. Los burritos. Ahí al lado del K20. Y este... Pues creo que prácticamente así es el único lugar donde hemos comprado comida que no sea rápida. Bueno. Bueno. Eso no es rápida pero sí es rápida. Ajá. Sí, pero no. Entonces, este... Pues como verán. O sea, a veces no pasamos como tal a comer. A veces sí. Si tenemos tiempo y todo eso, pues sí. Pero por ejemplo ahorita tuvimos que pedir por la aplicación. Este... A Samu sí le llegó lo que pidió. Y a mí no me llegó por... Y... Bueno, no me llegó rápido. Entonces ya lo cancelamos porque pues igual como aún tenemos que irnos a Chihuahua. Aún iba a tardar. Yo me imagino. Ya llevábamos como media hora esperando mi pedido después de que llegó el de Samu. Entonces dijimos no. Pues ya esto va para largo y mejor ya no. Ya cancelamos el pedido. Y ya ahorita me compré los burros. Entonces pues para que no piensen que no les queremos grabar a donde pasamos a comer. Y también pues a veces yo este... Como atún o así. Se me antoja comer atún. Y Samu se baja a comer. A veces este... También cuando pasa a tomar café y echa el café. Ahí este... Él también pasa y come. Y a veces también igual me trae de ahí. Entonces por eso no les grabamos como tal a veces en los lugares donde comemos. Ahí creo que me hice bolotas. Bolotas y mamás. Se ve bonito el cielo. Miren. Amigos hasta aquí este video. Ya saben no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Les voy a dejar aquí al lado nuestras redes sociales para que nos sigan. Y pues bueno muchas gracias por ver este video. Ahora sí va que bye. La primera parte dey Bahngare. Cuando se Insensinar. Ya estáis. Y ya estáis.